bienvenidos al canal soy melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado el pasado que te define para conseguir este trofeo tenemos que derrotar a un coloso en el modo reminiscencia este modo consiste básicamente en poder repetir el enfrentamiento con aquellos colosos que ya hayamos derrotado previamente es decir si nos acercamos nuevamente a la zona de un coloso ya ha derrotado veremos sus restos en el suelo si nos acercamos a ellos y pulsamos r2 podremos repetir el enfrentamiento con dicho coloso en el citado modo reminiscencia este enfrentamiento es exactamente igual que el que hayamos hecho previamente simplemente nos ponen un filtro tipo sepia una vez lo derrotemos no saltará el trofeo sin ningún problema y sin más dilación os dejo con el vídeo no olvidéis dejarme un like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao ah y ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!